Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saluda a mi amor. ¡Hola! Saluden Camila y Noa. El día de hoy vamos a decorar unas casitas de jengibre que son unas mansiones super grandísimas. Vamos a hacer una competencia mujeres contra hombres, hombres contra mujeres. Pero yo pienso que van a ganar los hombres. Ustedes que bien están amigos. Que nos hable más. Vamos a comenzar con este video. ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Venganse, venganse, venganse! De Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unitos. Esta es la familia de los Rami Orozco. ¡Que te la voy a presentar! Bueno, ahora sí voy a sacar todo lo que trae esta cajita de jengibre. Camila y Noa, si quieren ustedes saquen todo lo que está ahí adentro. Traen pues muchos dulces, vean. Traen gomitas, traen estas bolitas. Traen estos peppermint. De otros paños no nos ha tocado. Sí, mami, dos go all together. ¿Sí? Traen estos como gingerbread, snowflakes, candy cane. ¡Trees! ¡Trees! Traen icing para decorar uno verde. Como ya Camila les enseñó, trae mucho icing. Ya se está saliendo. Y es una casota. Lo que me gusta de estas casas es que ya vienen armadas. Porque un año compramos las casas más chiquitas. Y tú mismo tienes que ir pegando los lados. Y la verdad que no me gustaron porque... Pues les digo que porque... O sea, no se pegaban muy bien. ¿Cómo abrieron ustedes? Yo te ayudo. Jálala, mi amor, para que no rompas la caja. Ok, a ver. Échale, échale, échale. No la vaya a quebrar. A ver. Ahí va, 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 ahí va. ¡Tarán! Es que traía más dulces. Sí, vean qué grandota. Es la casa más grandota que hemos decorado de gingerbread, ¿sí o no, mi amor? Sí, pero es una mansión, mi amor. Es una mansión. Nosotros no decimos que es una mansión. O sea, la caja dice... ¿Qué dice? Mansión, mansion. ¡Wow! A ver si nos queda así de bonita, mi amor. Pero bueno, a ver qué más cosas trae. ¡Oh, mira, trae más cosas! Trae esos arbolitos. ¡Gingerbread man! ¡Gingerbread man! O sea, tú y yo, Camila, mami y papi. Digo, papi y Noah. Trae más dulces, mira. Trae lucecitas, trae más gomitas. Mande, Noah. Yo, mira. A ver, ¿qué pasó? ¿Tienes que vas a poner de chimene? ¡Oh, esto es para la chimenea! Son estas dos cosas aquí, ¿no? No, pienso que son estas. ¿Son esas? Bueno, y traen tips por si quieres decorar diferente y el color rojo. Muchas, muchas, muchas cosas traen esta caja. ¡Ya vamos a decorar! Dice Camila que ya vamos a decorar mi amor. Así que vente para acá. Bueno, no, no. Primero voy a traer servilletas para poner aquí porque se va a hacer un cochinero. Y vamos a ocupar tijeras también. Entonces déjame traer eso. Mientras mami trae lo que ocupamos. Camila, ¿tú quién piensas que va a ganar? Nosotros. ¿Las mujeres o los hombres? ¡Mujeres! ¿Las mujeres? A ver, ¿tú qué piensas, güerito? ¿Mujeres o hombres van a ganar? ¡Hombres! ¡Hombres! Estoy preparando el... ¡Icing! ¿Cómo se llama? Es como chantillín, algo así, mi amor. ¿Qué es, mi amor? No sé, es icing. ¡Botter cream! Es como glaciar royal, algo así. Dice royal icing. No sé la verdad. Pero bueno, ¿esta va a ser de ustedes, Camila? Ya. Muévela para allá. A ver, no. Pinten su raya aquí. De este lado los hombres. Pinten la raya, Camila. De este lado las mujeres. Ganadoras, perdedores. No, al contrario. Ganadores van de este lado. No, no, no. Pásate para allá. No. Yo nomás le estoy aquí poniendo todo y a ustedes lo abren, le acomodan, decoran y todo. ¿Y ahora qué haces, mi amor? Voy a abrir todos los dulces, no más que estos, como que luego se van por todos lados. Nomás le voy a hacer un hoyito chiquito. Estos sí, todos los puedes abrir, Camila. Si quieres te traigo platos para que lo acomode. No, no, pienso que así está bien. Mira, aquí nomás con que todo quede aquí. Y ya. Así. Ahora sí, todo está listo para empezar a decorar. Que gane el mejor. Comenzamos en 3, 2, 1, listo. Comenzamos en 3, 2, 1, listo. Gracias por ver el video. 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 Llevo la puerta de este lado. Llevo la puerta roja porque es como hace cuenta es nuestra casa, ¿no? Ya le puse estas cositas aquí arriba y es lo que llevamos a hacer. Van muy tardadas, ¿eh? En verdad. ¡Ay, se cayó el ese de mi puerta! Híjole. Y Camila, no, enséñanos la tuya, mi amor. Dale vuelta para que la veamos. Bueno, enséñanos la casita. Dale vuelta. No, al revés. Vean todo lo que llevamos nosotros. Está más avanzada esta. No, se te va a secar todo esto. Le ocupas poner dulces en todo eso. Ok. Ahí voy a ayudarte, mi amor, ¿eh? No, se te va a secar todo esto. No, se te va a secar todo esto. No, se te va a secar todo esto. Amigos, ¿cómo ven ustedes? Ya vieron una parte de lo que está haciendo Camila y Carla. Ya vieron una parte de lo que estamos haciendo Noah y yo. Hasta ahorita, ¿ustedes quién piensan que va a ganar? ¿Mujeres, hombres, hombres, mujeres? Mi amor, diles que comenten. Comenten, amigos, comenten. Todavía no ven la final. ¿Quién va a ganar? Mujeres, mujeres, hombres, 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 hombres. Ya terminamos los hombres. Ya pienso que ya ganamos. ¿Era de quien terminara primero, verdad? No. ¿No? Sí. Nosotros ya terminamos. Noah, pásame la casita para que vean que ya terminamos. Ya va a venir Noah con la casita para que vean. Vean. Aguas, 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 aguas. Ya está lista nuestra casita, amigos. Ya terminamos. Vamos a esperar a que terminen las mujeres para enseñárselas las dos y que sea algo más justo. Pero pensaría, pues ya, ni para qué le siguen haciendo. Ya les ganamos. No. Ay, después de media hora que nos dormimos un rato. ¡Ya acabaron! ¡Ya vieron! Aún no terminan. Ay, ay, ay. Ya perdieron. Yo no sé qué tanto le hacen. No, vente, vamos a seguirnos aquí durmiendo. Aquí al lado del arbolito de Navidad. Bueno, amigos, me voy a dormir otro ratito. Espero que cuando me despierte, ya, al fin hayan terminado las mujeres. Buenas noches en el día. Después de mucho tiempo, al fin terminaron las mujeres. Pero no nos vamos a enfocar en ellas ahorita. Nos vamos a enfocar en la casita ganadora que es la de los hombres. Muévela para allá, ¿no, ah? Hazla. Fuchi, 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 fuchi. Y vean qué bonita quedó nuestra mansión. ¿Quieres decirles algo, güero? Me gusta mucho. ¿Te gustó mucho? Vean. Le pusimos todas las luces navideñas en todo el techo. Estos dulces que están deliciosos. Yo estoy seguro que a ustedes se les antojan. Del otro lado también más dulces. La puerta, vean qué bonita. Aquí pusimos un muñeco, muchas decoraciones, ventanas bonitas, el arbolito de Navidad. Nunca debe de faltar el arbolito, vean. Qué bonito está ese arbolito. Del otro lado también, para que no se enojen los vecinos que digan, vecino, acá no pusiste ese arbolito. Pues ahí está su arbolito, no pasa nada. Otro muñequito, vean todos estos dulces. Que estos, vean, lo que van a hacer es esto. El día que ustedes decoren una, lo quitan y lo comen. Lo comen. Esta es nuestra casita. La casita ganadora, amigos. No. Ahora sí llegó el tiempo de enseñarles nuestra casita. Que yo pienso, nuestra casita quedó mucho mejor. Que era de Ricardo y de Noah. Pienso que las mujeres vamos a ganar, ¿verdad, Camila? Yeah. Vean, Camila también dijo puchi puchi. Bueno, esta es nuestra casita. De enfrente, pienso que se ve súper, súper bonita. Como pueden ver, le pusimos una estrellita, un peppermint, estrellita, peppermint. Le pusimos muchísimos dulces. Y también le hicimos como el diseño, así más o menos, como que hay nieve en el techo. Ya no nos dio tiempo del otro lado. De este lado, sí. Porque cayó nieve solamente de esta mitad. Sí, ahora, Camila. Y bueno, tenemos, vean, nuestro arbolito de Navidad con la estrella aquí arriba. Muchos dulces. Vean qué bonito. Acá se ve el lado de la casa que tenemos más dulces, estrellas, las ventanas decoradas con un arbolito de Navidad chiquito. Acá tenemos otro arbolito de Navidad. También, vean, muy bonito. Este fue decorado por Camila. ¿Verdad, Camila? Y también tenemos del otro lado de la casa, donde también pueden entrar. O sea, de este lado entran una gente. De este lado entra otra gente. Y ahí pueden ver la puerta roja. La quise hacer roja porque nuestra casa tiene una puerta roja. Y por acá tenemos, a ver, déjame voltearla. Tenemos nuestro Gingerbread. Man y woman. Son los vecinos. Son los vecinos. Nos quieren robar nuestros arbolitos. Ah, nos quieren robar nuestros arbolitos, nuestros dulces. Se los quieren. No, ¿sabes quién es? Es Noah y papi que se quieren robar nuestras ideas de nuestra casita de jengibre. Pero bueno, amigos, así es como quedó nuestra casita de jengibre. No importa, la verdad, quién gana. Yo pienso que lo más importante es decorarla en familia. Lo que nosotros hicimos con los niños. A ellos les súper encanta. Y como vieron, están decorando. Estamos platicando. Nos estamos riendo. Estamos, quieren o no, compitiendo también. Comiendo dulces. Es lo más importante pasar tiempo entre familias. ¿Estás bien, Camila? Ya estás tosiendo. Pero bueno, amigos. Yo tengo coronavirus. Coronavirus. Ya no. Dile, Camila. Ya no tenemos. Bueno, así es como quedó nuestra casita. Y pues sí. Ahora enseño la tuya, mi amor. También aquí la pongo de lado. ¿Ustedes tienen un lado o no? No. De todos lados se ve bonita. De todos lados. Ah, se me pasó decirles. Que le traté de poner como nieve. Como que se estaba cayendo la nieve. Y bueno, amigos. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado este video. Si no lo han hecho, por favor. Suscríbanse y aprietenle a la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. En cuanto subamos nuevos videos. Síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram. Como los Rami Orozco. Despídete, mi amor. Bye. Despídense, Camila y Noah. Adiós, amigos. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco. Tengo una familia linda y muy hermosa. De Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Rami Orozco. Que te la voy a presentar.